¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo estoy súper 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 contenta de estar con ustedes otro día más durante esta semana Hola amigos ¿Cómo están? Mi nombre es Alex y este es mi nuevo video ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un epic vlog Vlog con Enduros Hoy voy camino a Pabellón Cuba con Thalía Que ahí nos vamos a reunir con varios youtubers Porque hay una muchacha que está o va a hacer su tesis y lo va a hacer sobre la vida de los youtubers Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal En la noche de hoy, siempre que es de noche Estaré hablando con ustedes de algo que no es belleza, que no es maquillaje, que no tiene nada que ver con el contenido que hago en mi canal Es simplemente de cómo ser una youtuber o un youtuber en países como el mío Hoy en mi canal vamos a hablar sobre un tema muy interesante, política Me gusta más los mapellines que se dan a prueba de agua para embarrarme todo Disculpen si oyen el ruido ese, que lo odio, 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 lo odio que cuando estoy grabando va a ser Esto caballero se llama Naranjo, yo sé que ustedes no sabían que esto existía, pero existe Y eso está dentro de Guanabacoa Miren las casas, están en candela, pero bueno, no importa A ver, del 1 al 3, que no habilidades hay, te cagan unas escenas con Kate Aquí en Prado ¡No te vayas! ¡Mira cómo vi! ¡TodoKatajo! Espérate que tengo que firmar, que a ver estoy estoy de aquí firmando Porque no nos dejan firmar ¡Hola! Aquí estoy Mare Y el de Después de Forever Me encanta su canal Ellos le son Y tengo una salidora que dije Que me escriben Sí, Sandra Melissa, Sandra Melissa Vamos a verlo para Sandra Ser youtuber aquí no es nada fácil De hecho, es muy, muy, muy complicado Yo sé que mis videos no tienen muy buena calidad Pero lo hago porque me gusta Porque es algo que me nace Y que mis cosas se las quiero compartir al mundo Cosa que aquí no puedo hacer Pero quiero hacerlo Quiero compartir mi maquillaje Así sea una cosa fea Quiero compartir No sé, mis cosas con ustedes Noticiero, youtubero Y bueno, nada, gracias por su sintonía Aquí en el canal 2831 Hoy estamos aquí entrevistando A un personaje muy importante De la red de YouTube Cuba ¿Cómo se llama? Ah, se llama Parler San No se sabe ni siquiera el nombre Yo soy muy importante ¿Qué camarada está? Yo sé que... Sí, bueno, a mí es al lado de él ¿Qué usted cree de YouTube? Bueno, como seguías diciendo Me encanta ser suscriptora, ¿eso? Para mí es un logro Nunca pensé tener 14 suscriptores en tan poco tiempo Y quizás comparada con unas youtubers Famosas Quizás muchos digan Uy, mija, por Dios, 14 personas Pero eso es un logro para mí Por lo menos le estoy llevando 14 personas ¿Alguna vez le has contado a tu mejor amiga ¿Algo privado? ¿Algo privado? Claro Obvio Si tu mejor amiga A ver, y no por eso Si es por un hombre que no creo que valga la pena No lo hago Y está lloviendo ¡Woo! ¡Está lloviendo! ¡Como cero! He escuchado ese refrán dicho Que dice que Aunque le eches agua al champú No volverá a ser como antes Eso nunca lo había oído ¿Quién? ¿A bien, mi amor? ¿A qué? ¿Cómo se hace todo el mundo como que... ¡Ah! Y eso me da cera Cera que cuando yo se filman todo el mundo de Corpital Que los parles de Corpital Que les de los pastales Bueno, mi gente Y hasta aquí el video de hoy Ya se los dije No les voy a dar más muelas Porque ustedes saben que cuando yo hago este tipo de videos Doy una muela Que va a taparme la boca para que yo me calle Bueno, y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero haber aclarado muchas dudas Con respecto a los problemas que existían Entre los youtubers cubanos Si fue así Déjame un like Y también tu comentario abajo Que piensas al respecto de eso Y recuérdame comentar allá Que te gustaría ver Como especial de los mis suscriptores Sígueme en todas mis redes sociales Que casi siempre estoy activa por ahí Facebook, Instagram y Twitter Instagram principalmente Recuerda que no existen imposibles No existen Si tienes un sueño Corre y consíguelo Les mando un super besi Y... Chaui Mua 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 Qua Mua Pad Mua Gracias por ver el video.